El Melfi vuelve a calle 7 En lo que fue su gira de medios promocionando su última composición ella asistió a uno de los realities que fuese su primer hogar y que catapultó al reconocido al público el mismo compartió en este espacio de entretenimiento y encantó a través de su presentación artística visualicemos parte de lo que fue su presentación Manas, pero se ve cabezón en ese video Bueno, pudimos observar unas imágenes las cuales me parecieron fascinantes me parecieron maravillosas genuinamente ese pasito que vemos en pantalla me pareció sumamente chulo decir que tiene una gran coreografía y no, me salió el momento que yo dije que se veía cabezón obviamente que por efectos de la cámara es un chiste interno, pero nuevamente decir que le deseamos todo el éxito del mundo, este tema ella me ha mencionado que guarda elementos del dembow, de mi patria verdaderamente que decir que sé que se proyecta con gran éxito así como lo fue un team maquino así como lo está haciendo una última carta y desearle todo el éxito del mundo y sumado a ello también mencionar que me hizo sentir bastante bien y bastante feliz de verle en la pantalla dominicana desear que pronto visite mi amada república y y y algo que también mencionar de forma muy o muy despectivo verdad porque no me lo puedo guardar esto es un dominicano para gente popi popi viene siendo lo que se conoce en Panamá como los yeye que son como la gente refina como que la gente ya sabes es como que sepas este tipo de gente que se meta al orden ground tú sabes que se meta verdadera que se meta lo que verdaderamente la gente consume en mi país verdad porque cabe destacar y mencionar que Andreina Bravo cuando saltó Bandolera en mi país estuvo en el top o sea yo conocí o escuché primero la canción de Bandolera fue en las estaciones de radio de mi país y por coincidencias de la vida me la vi nato para ella en un poder del amor porque yo no vi el poder del amor cuando salió yo lo vi tiempo después de hecho yo nunca lo he visto yo he visto como clip que mamada ni me alarga eso dura un año hermana entonces como que generalmente lo que es Andreina Bravo y Miguel Melfi tienen gran relevancia y tienen un público aunque sea muy pequeño en mi país son vamos a decir que son reconocidos porque la música hace eso la música nos conecta con otras naciones con otras personas que tengan otro tipo de cultura pero al final del día yo creo que la música es el lenguaje universal que podemos utilizar para conectar a través del buen gusto del buen sentir y desearle todo el éxito del mundo a estos dos exponentes que acabo de mencionar de la música de la música